Hola, buen día a todos. Vamos a ver inicio nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y los voy a acompañar en esta oportunidad. Como cada semana, por favor, siempre en primer lugar, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar no es brindar alguna recomendación de compra o venta de acciones, sino ser un medio informativo. Esta es nuestra agenda, si ustedes la conocen, es revisar una parte de análisis de mercado, global y local, y luego pasamos a una parte corporativa, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de un par de compañías que van a ser a Ensa y también New Retail. Entonces, acá sin más preámbulo, bueno, durante la semana, en los mercados, ha estado nuevamente marcado por la volatilidad, ¿no? Bastante volatilidad, todo muy ligado el tema de Rusia con Ucrania, el conflicto ahí continúa, aparentemente hay, bueno, han habido, ¿no? Un par de conversaciones, pero no se ha llegado nada en concreto, no solamente determinada a algunos corredores del corte humanitario, pero en principio no habría un ceso al fuego, etcétera. Entonces, se continúa en el conflicto, Occidente sigue sancionando a Rusia, ¿no? Ya por el tema, ya comentamos un aumento del tema de Swift, para la banca rusa, y ahora se está hablando de la opción de que Estados Unidos pueda limitar, ¿no? La importación de petróleo ruso, ¿no? Y eso, pues, ha estado influenciando mucho en el mercado de commodities, ¿no? Lo primero que ha afectado claramente ha sido los commodities agrícolas, porque sobre todo Ucrania es un gran productor de trigo, soja, está siempre entre el segundo, tercer, cuarto lugar de producción en el mundo. Entonces, esa contracción de oferta ha generado un aumento de precios significativo, ¿no? El trigo, al menos, ha subido de manera espectacular, ha subido como un 60% en una semana, lo cual, por cierto, es inflacionista en el mundo, y bueno, y el P1 no será ajeno a ello, ¿no? Así que es muy probable que en los siguientes semanas veamos aumentos en precios de, bueno, productos básicos, ¿no? Como el PAA, temas de harinas, etcétera, ¿no? Es lo más probable. Eso es afectado muchísimo, muy rápido, y también el petróleo, ¿no? El petróleo está ya por encima de 110 dólares el barril, está altísimo, niveles máximos de 2013, 2014, y bueno, y aparentemente continúa teniendo caracterizadores a la alza, si es que Occidente pretende impedir la exportación de petróleo ruso, ¿no? Rusia es el tercer, más o menos, productor del mundo, así que son aproximadamente 5 millones de barriles que ellos introducen al mercado global, pues eso sería un impacto, pues, significativo, sería tremendo, y bueno, el petróleo se dispararía, evidentemente, lo cual, nuevamente, sería inflacionista en el mundo en general, ¿no? Que el costo de energía sea tan elevado. Así que veremos si es que Occidente se decanta por ello, aunque es bastante peligroso, ¿no? Porque no solamente sancionar a Rusia, sino se estarían disparando los pies, aumentando su costo de energía muchísimo, ¿no? Y ni hablar de Europa, que depende tanto del gas ruso, y ya están viendo aumentos pues increíbles del costo de gas natural en países como, bueno, Alemania, también, eh, países bajos, ¿no? Aumentos de gas de 20, 30 por ciento en una semana, y considerando que incluso ellos están en invierno, ¿no? Donde el consumo de energía es incluso más intenso, pues eso va a afectar directamente al bolsillo de la, bueno, de la población de esos países europeos, ¿no? Así que es muy probable, bueno, ahí va a haber intervención seguramente del gobierno, pero también tienen amarradas las manos, ¿no? No pueden cerrar del todo el caño con Rusia, porque les afectaría ellos directamente. Así que es un gran riesgo que ellos corren. Y bueno, y veremos cómo se va desarrollando ese, el conflicto por el lado de las acciones económicas, ¿no? Por último, bueno, también durante la semana habló Powell, ¿no? En el Congreso, básicamente casi que confirmó la subida de 25 básicos para marzo, lo cual ya está descontrol del mercado. Y, bueno, esto, de alguna manera se podría ir tomando de manera positiva, porque lo que se estaba descontando hace tres semanas, dos semanas, era que se suba a 50 básicos, vino el conflicto, y ahora ya básicamente esa expectativa se redujo a 25, ¿no? Así que, bueno, veremos la reunión de la fe de 16, ¿no? Faltan unos 10 días, así que, bueno, veremos cuál es la decisión final, pero al menos hoy en el mercado después no subirá 25 básicos, ¿no? Por el lado peruano, bueno, una noticia interesante fue que ya se, básicamente se eliminó las restricciones, ¿no? Estamos a un 100%, básicamente, lo cual es positivo para compañías como el retail, ¿no? Por el lado de los malls, y eso debería haberse ya reflejado a partir del resultado del segundo trimestre, de manera más segura, así que va a ser un punto a favor para este tipo de compañías, y bueno, lo otro noticia interesante fue que la Ministra del Trabajo está proponiendo un proyecto de ley, ¿no? También de la bancada de Perú Libre, para el retiro del 100% de los fondos AFP, ¿no? Lo cual obviamente sería antinatural, ¿no? Que se permite retirar todo, los fondos AFP, que es un fondo previsional para pensión, no tenía ningún sentido que se permita retirar todo, además, cuestión de que la pandemia ya pasó, ¿no? Y eso solamente beneficia a los formales, que es el 25% de la población peruana, ¿no? La gran mayoría no tiene ni AFP, así que no tiene ningún sentido, por eso también el MEF se opone, además que le dio una gran presión sobre estas entidades, tendrían que salir a vender a mansalva sus activos, si es que realmente se aprueba de que todos puedan retirar el 100%, ¿no? Sería una locura. Sería básicamente dar la sentencia de muerte a las AFPs y al sistema previsional, ¿no? Entonces, no tendría ningún sentido, entendería que eso no va a pasar, bueno, esperando que sean algo racionales en el Congreso, ¿no? Esperemos que tengan algo de racionalidad, y que bueno, eso no tiene ningún, ninguna justificación, y además el propio MEF se opone, ¿no? Así que, bueno, esperemos que escuchen en este caso y que no se apruebe una locura como esa, ¿no? Para la siguiente semana, bueno, el mercado seguirá en línea con el tema de Ucrania y Rusia, eso sigue afectando, se va a seguir creando volatilidad. Hay un tema interesante, se está especulando de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, ¿y esto para qué? ¿Para qué haría esto Estados Unidos? Porque, bueno, bajo un acuerdo nuclear probablemente permitiría de que Irán vuelva al mercado internacional del petróleo, ¿no? Y Irán tranquilamente podría ir sumando a menos un millón de barriles diarios al mercado, ¿no? Para, de alguna manera, menguar un poco ese aumento tan vertical en el precio del crudo, ¿no? Así que eso podría ser un factor interesante durante las semanas y simplemente se da el acuerdo nuclear, se firma eso entre Estados Unidos e Irán, veremos si se materializa, pero sería un paso interesante, si es que Estados Unidos realmente está buscando controlar o que el precio del crudo no se sigue disparando como ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Y luego el jueves hay un par de, bueno, de datos, primero es el Banco Central Europeo que tiene decisión sobre el tipo de interés, no se espera que lo modifiquen, que haya subidas, y también el jueves hay datos de petición de subsidio por desempleo, ¿no? Y también es un input que usualmente la FED va siguiendo para determinar las próximas subidas de tasas, ¿no? Ahora, por el lado corporativo, bueno, hay un noticias interesantes, en el caso de AENSA confirmaron la conversión de una parte de los bonos convertibles, ¿no? Que emitieron, los han convertido en acciones, una dilución más o menos de un 4%, con lo cual el capital social de la empresa pasa de 8, 7, 2 millones a lo más o menos 910 millones, ¿no? En un minuto les voy a comentar un poquito más sobre este caso de AENSA y qué nos parece esa noticia, ¿no? Luego en el retail publicó resultados trimestrales, bastante buenos, aumento en ventas de un 23%, y también un crecimiento en beneficio de más de un 100%, aunque el beneficio contable tiene algunos extraordinarios efectos contables que les voy a comentar también en un minuto. Luego una SEM, también publicó resultados consolidados, buenos números, aumento de 20, 24% interanual, y también un aumento interesante en beneficio contable de más de un 50%, ¿no? Pero bueno, acá no SEM su conferencia, es un poquito conservador, ¿no? Espera en realidad que el sector se contraiga durante el 22% en el Perú, y también podría haber cierta presión de costas por el lado del aumento de la energía, ¿no? Un poquito en contra de lo que hablaba Pacas Mayo por el crecimiento del sector, ¿no? Que ellos sí esperaban al menos una estabilidad, obviamente no crecer un 20, 25, como hicieron el año en el 21, pero sí estabilidad en crecimiento, en una contracción. Pero bueno, también considerar que el segmento o el rubro de cemento es regional, por lo tanto, bueno, los factores para UNACEM y Pacas Mayo no necesariamente son los mil, porque Pacas Mayo, bueno, va a estar muy influenciado por el tema de reconstrucción en el norte, ¿no? Que ya es la parte final, pues ahí va a haber demanda interesante, lo cual no va a estar muy vinculado a UNACEM, así que hay que hacer esa diferenciación, así que bueno, Pacas Mayo podría tener quizás algún catalizador adicional, por ese lado, aunque el tema de costes igual le va a pegar, ¿no? Y también el miércoles una noticia interesante sobre Buenaventura, nuevamente hablamos de Buenaventura, ya lo hemos comentado bastante, en realidad, sobre esta compañía, que nos parecía una opción bastante significativa, pero bueno, ya tenía un rally importante, pero última noticia es de que, de hecho, John, como lo comentamos, lo adelantamos, ¿no? La semana pasada, que iba a pagar su préstamo sindicado por 265 millones, para lo cual ha usado los fondos que obtuvo de la venta de Anascocha, ¿no? Así que bueno, nos parece un paso adecuado, quitarse la deuda, porque, como siempre les comentamos, la deuda es lo que termina matando a las empresas, así que mientras tengas un balance más limpio, será mejor, y podrá, bueno, lidiar con los momentos complicados del mercado, ¿no? Cuando los commodities simplemente empiezan a corregir, que en algún momento lo harán, ¿no? Quizás no mañana, o la próxima semana, pero bueno, son cíclicos, y siempre ocurre, siempre ocurre ello, ¿no? Y bueno, y luego les voy a comentar sobre las dos compañías que les había adelantado, InRetail y Aenza, la primera, InRetail, bueno, como les adelantaba, resultados muy interesantes, de esta compañía, un crecimiento interanual de casi un poco más de 23%, muy influenciado por la expansión en centros comerciales, MDM, que es la parte de manufactura, ¿no? Dentro de farmacias, y lo de supermercados, ¿no? Que se expande, pues, un 40%. Entonces, esta compañía sigue creciendo a ritmos impresionantes, y que, bueno, muestra la resiliencia de modelo de negocio, ¿no? Es un crecimiento espectacular. A nosotros nos gusta ver, sobre todo, el vatio triple S, Seinster Sales, porque te permite ver, nos permite ver el crecimiento de venta unitario, ¿no? Porque, claro, si es que yo tuve en un trimestre 50 tiendas, y en el siguiente tuvo 100, pues, en teoría, aumenté mis ventas un 100%, simplemente por aumentar el número de tiendas, ¿no? Si pasé de 50 a 100. ¿Cómo yo puedo ver mejor el ingreso unitario? Pues, a través de este ratio Seinster Sales, ¿no? Entonces, mientras este ratio sea positivo, es algo muy bueno, ¿no? Y vemos cómo ha estado bien de manera muy, muy, muy espectacular, ¿no? Supermercados, sobre todo, creciendo, incluso en pandemia, más de 20% año a año. Ya eso, obviamente, se ha estabilizado, pero igual, a pesar de que la base cooperativa es muy alta, ¿no? En el corto trimestre del 20, igual se ha expandido más de un 6%, ¿no? Así que digo, es un crecimiento muy interesante. Farmacias también expandiéndose a ritmo de 5%, y donde se veía nuestra recuperación es en Monza. Ven cómo en pandemia esto se estancó, incluso se contrajo, ¿no? Hay otro que es un 7% en el 6 trimestre del 20, y ahora en el 21, en el 6 trimestre del 21, se expandió más de un 32, y en el 4 trimestre más de un 17, ¿no? Así que, acá se ve claramente cómo el segmento de malls, centros comerciales, es donde la compañía está creciendo y ya recuperando el nivel de comercialización pre-pandemia, ¿no? Así que es un factor muy interesante, incluso considerando de que acá la compañía comentó de que en el cuarto trimestre del 21 está operando a foros del 60, 80% todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya empezará a operar al 100, pues esto incluso debería expandirse mucho más, ¿no? Así que parece haber vientos de cola muy favorables para el caso de retail, y en particular, malls, ¿no? Ahora, ¿qué más nos parece interesante? Bueno, la evolución de la vida, ¿no? De la compañía, ya está normalizado, ven, está incluso por encima del nivel pre-pandemia, y esto, ojo, nuevamente, incluso considerando de que centros comerciales todavía no están normalizados, y que centros comerciales en ese segmento con mayor margen de vida, de supermercados, armazes, margen de vida de 15, ¿no? Perdón, de 10, 11 por ciento, y que es lo que tiene más margen, centros malls, está por encima de un 70, pero tiene un peso todavía pequeño en el lado de ventas, ¿no? Porque no se recupera, pero cuando ventas empiecen de malls, empieza a aumentar, ¿no? Y con ese margen del 70, 75 por ciento, pues va a ser un impacto directo a la vida consolidada, ¿no? Así que creemos que este margen tiene espacio para expandirse cerca a un 14, 15 por ciento, que es lo que nosotros esperamos se normalice, a partir del 22, ¿no? Así que ahí también será un categorizador muy interesante para esta empresa. Finalmente, el beneficio contable está un poco inflado, ¿no? Como les comentaba, por un par de factores, uno era, uno es una revalorización en propiedad de inversión por la parte de malls, de unos 116 millones, y luego una ganancia por diferencia de cambio también, casi 70 millones en el trimestre, ¿no? Sin esos extraordinarios, el beneficio hubiera estado más o menos en 750 millones, el contable, lo cual igual es un beneficio ya prepandemia, y que nos parece muy significativo, y bueno, y muestra de la recuperación de la compañía, ¿no? Finalmente, solamente comentarles que en la conferencia, uno que interesante es comentar que esperan repartir dividendo, ¿no? Comentaron entre unos 75, 80 millones de dólares, lo cual podría ser un yield a prox, más o menos de un 2, 2.5%, ¿no? No es mucho, pero bueno, tampoco deberíamos esperar un gran dividendo en retail, porque en retail, la realidad es que es básicamente la única historia de crecimiento en el Perú, en BBL, ¿no? Ustedes nos han escuchado hablar de que en BBL es una, una bolsa donde abunda mucha compañía de corte industrial, ¿no? Cíclico, minería, manufactura, ¿no? Lo cuales son malos negocios, son pésimos negocios, lo cual evita que podamos ganar dinero en ellos, ¿no? Lo hemos hecho, hemos invertido nosotros en Cerro Verde, Ninsur, Cider Perú, lo hemos comentado mil veces, de Aceros Arequipa, etcétera, pero son malos negocios, porque son cíclicos, ¿no? Intensivos en capital. ¿Qué es un buen negocio? Un negocio que puede ser capacidad de crecer, de reinvertir, y de acuerdo a esa reinversión, ir generando mayor rentabilidad para el accionista. ¿Qué es un buen negocio en el Perú? In Retail, claramente, es un gran negocio, uno de los poquísimos, y bueno, y que está en capacidad de expandirse a largo plazo, ¿no? ¿Qué otro es un gran negocio? Bacos es un gran negocio, es un buenísimo negocio, mejor que In Retail, probablemente, pero realmente no queremos que tenga posibilidad de crecimiento, ¿no? Realmente hay crecimiento potencial para Bacos, teniendo el 98% de mercado, pues muy poco probable, bueno, salvo una innovación por aquí o por allá, y que bueno, termina de crecer un poquito más por encima del PBI, ¿no? Pero no mucho más, mientras que In Retail sí se está expandiendo a tasas de doble dígito, y bueno, por ejemplo, la parte de tiendas más, solamente estaba presente en Lima, y ahora se está expandiendo a todo el Perú, ¿no? A nivel de provincia. Y con la adquisición de Macro, pues bueno, también creemos que tiene espacio de expansión, porque ahora se está priorizando mucho el tema de comprar barato, ¿no? Así que este tipo de tiendas al por mayor, seguramente va a tener mucha penetración dentro del mercado peruano, ¿no? Además, ahí tiene una opción de integrar los puntos con los más como centros logísticos. Así que, esta es una historia de crecimiento, no tendría sentido que In Retail nos reparta un superdividendo, porque no lo necesitamos, acá esperamos expansión, crecimiento a largo plazo, ¿no? Así que, eso a nosotros nos gusta mucho In Retail, y bueno, creemos que es una una opción muy interesante para el largo plazo en Perú, ¿no? y la otra opción es AENSA a esta empresa les quería comentar porque algunos han estado consultando sobre el tema del petróleo, y si hay alguna compañía en Perú, que se puede beneficiar de ello, ¿no? Y bueno, y la realidad es que sí, y casi que la única es AENSA, porque tiene un segmento de venta de energía. Bueno, en primer lugar, comentarles que esta compañía en el 21 aumentó sus ventas poco más de 25%, y la vida se expandió en un 6%, ¿no? Eso fue un año relativamente bueno para el momento que está pasando la empresa, pero bueno, evidentemente generó una pérdida a nivel contable, porque todavía hay una gran carga de gasto financiero, ¿no? En gasto financiero la compañía solamente hay una salida de más de 200 millones de soles, casi solo por eso es que generó pérdida a nivel contable, ¿no? Pero bueno, tenemos que aislarnos un poquito de eso, con el tema del gasto financiero, y ver, sobre todo, centrarnos en el beneficio operativo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el beneficio operativo? Acá pueden ver la evolución de la vida de la compañía, cómo se va expandiendo, ha ido creciendo, ¿no? Recuperando niveles de actividad, sobre todo por el lado de infraestructura, ¿no? También en la parte de inmobiliaria, en viva, se ha ido creciendo la vida trimestre a trimestre, y sobre todo destaca energía, ¿no? En primer lugar, para los que no están al tanto de ello, bueno, Ainsa tiene un segmento de energía donde casi un 60% de las ventas allí están vinculadas a negocios de I&P, es exploración y producción de petróleo. Un 17% a una, a su planta de gas, y un 20% a un negocio de terminales. Entonces, más de la mitad de ventas está directamente vinculado al crudo, ¿no? A la explotación de un par de lotes que tiene la compañía. Entonces, ¿qué podemos comentar sobre esto? De que, bueno, en el 21%, el precio medio, ellos comentaron, del crudo obtenido fue casi 70 dólares por barril, y también generó una vida de 174 millones de soles. Hoy el crudo está por encima de 110, ¿no? El precio medio durante el primer trimestre de 22, bueno, todavía no acaba el primer trimestre de 22, pero probablemente será 90, 95 dólares por barril, aprox. Así que solo por precio va a ser un aumento tranquilamente de un 30, 35% en ventas, ¿no? Y bueno, y si el crudo se mantiene acá por encima de 100, por encima de 100 en el barril, pues creemos que este negocio podría pasar de generar, como les comentaba, unos 174 millones de EBITDA en el año a unos 240, 250 millones de EBITDA en el 22, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque, bueno, la empresa, hay entrevistas en las cuales comentan, ¿no? La opción de poder hacer una transacción con ese negocio, ¿no? Porque su foco es querer centrarse solamente en infraestructura. ¿Qué es infraestructura? La parte, por ejemplo, de las carreteras, ¿no? Norvial, Survial, Chantaque, la parte de concesiones como la línea 1, ¿no? Porque esos son negocios con contratos de 15, 20 años, EBITDA ya casi flujos fijados y que además tienen tarifas que se van ajustando con inflación, son excelentes negocios a largo plazo. Lo cíclico es ingeniería, un poquito lo inmobiliario y bueno, y especialmente energía, ¿no? Así que, bueno, ellos han comentado la opción de poder hacer una transacción con ese segmento y bueno, creo que casi que no habría mejor momento del día de hoy, ¿no? Si realmente quisieran hacer una transacción. Este negocio generando ese EBITDA de 2, 40 o 50 millones, yo creo que al menos podrían valorar unos mil millones de soles, ¿no? Múltiplo de cuatro veces EBITDA, que es algo en realidad bajo, pero bueno, se puede entender por una jurisdicción relativamente poco segura como el Perú, ¿no? Así que solamente eso podría valer tranquilamente mil millones de soles para eso. Y bueno, y eso podría destapar muchísimo valor, ¿no? Como en su momento les comentamos en el caso de Buenaventura con Yanacocha, bueno, destapó mucho valor, una transacción acá en AENSA con la parte de energía también lo podría hacer. Pero bueno, AENSA no solamente es la parte de energía, tiene una parte de infraestructura muy interesante, que como les comentaba, con flujos recurrentes, estables, sobre todo la parte noruvial, y línea uno, son muy buenos negocios, que por cierto, tienen concesiones de varios años todavía. Acá realmente no hay riesgo de que se vayan a anular los contratos. Bueno, salvo que el Estado peruano tome una decisión unilateral, pero bueno, tendrán que indemnizar a la empresa y le pagarán varios cientos de millones de soles, ¿no? Así que, bueno, no creo que eso ocurra. Los contratos están ahí firmados y probablemente se va a mantener. Así que es flujo asegurado. Pero si no fuera el caso, va a ser una indemnización millonaria que tendría que recibir la compañía. Pero bueno, a lo que iba es que ese negocio infraestructura, en medida son muy, muy estable, debe estar entre 200, 220 millones, pero ese negocio se valora mucho más, ¿no? Merece un múltiplo mucho mayor, porque son flujos casi seguros, fijados por contrato, ¿no? E inmobiliario, que bueno, que es un poquito así más cíclico, vemos una vida menos o menos unos 40 millones. Entonces, solamente infraestructura, nosotros creemos que tranquilamente puede ser valorada unos 2.000 millones, e inmobiliario, bueno, eso podría sumar unos 200 millones adicionales, ¿no? Al valor de empresas. Entonces, con esa suma de partes, bueno, creemos que AENSA vale, bueno, acá les adelanto, por encima de los 3.000 millones, siendo bastante conservador, y bueno, y eso se refleja en un precio por acción, incluso por encima de 2 soles, ¿no? Por encima de 2 soles. Así que, ahí podría haber un espacio muy interesante, pero claro, hay riesgos, y sobre todo viene por el lado de la deuda. Por eso les quería mostrar este gráfico de deuda. Porque claro, el gran problema, esta compañía de deuda elevada, tiene más de 460 millones de dólares en deuda, lo cual es bastante significativo, pero también tomen en cuenta de que más de la mitad es deuda sin recurso, es deuda de proyecto, de la parte de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? De que, bueno, en un caso muy extremo, esta deuda, la compañía se la puede sacar, se la puede sacar del balance, simplemente vendiendo o así una transacción con el activo, ¿no? Porque es deuda sin recurso, es deuda solamente del activo, ¿no? Entonces, cuando tú te sacas el activo, bueno, sale la deuda con él. Pero claro, pero la idea es el flujo futuro, ¿no? Pero también es un tema a tenerlo en consideración, es deuda sin recurso, y lo otro es deuda un poquito, es deuda de coste bastante elevado, ¿no? Y sobre todo una deuda que es bastante dañina, por así decirlo, es el bueno convertible, ¿no? Que bueno, no es lo ideal, pero en su momento era casi la única opción que tenía la compañía para levantar efectivo, ¿no? Para cumplir su obligación de capital de trabajo. Pero, bueno, se entiende en el momento, y además, esto ha causado la dilución, como ya les comento, porque esa deuda convertible se puede, bueno, justamente como dice su nombre, se puede convertir a equity en acciones, lo han hecho de manera parcial, es una dilución de poco más de un 4%, no es algo bueno, pero se entiende, y que es la alternativa hasta que puedan conseguir la refinanciación, ¿no? Que esperamos que lo hagan durante este año, es decir, que puedan emitir un bono, un bono bullet clásico, ¿no? A largo plazo, 5, 6, 7, 8, 10 años, y bueno, y con esa plata emitida, por ejemplo, precancelar ese bono convertible, ¿no? Y lo que esperamos que haga la compañía, deben estar en ese proceso, y bueno, y una alternativa era adicional, era lo que les comentaba, una transacción con uno de los activos vigentes, como podría ser la parte de energía, ¿no? Y así creemos que podría agregar mucho valor, y ser un catalizador como fue el caso de Buenaventura con Yanacocha, ¿no? Pero bueno, es una especulación de hoy, podría ser una especulación, no hay nada concreto, así que es un tema estar al tanto de ello, y bueno, y analizar esta compañía, que hoy está obviamente muy castigada, ¿no? Pero bueno, como les comenté, podría tener ciertos catalizadores a mediano plazo, si es que la gerencia va por ese lado de buscar la refinanciación a largo plazo, y alguna transacción como activo como la parte energética, ¿no? Con lo cual podrían levantar un monto significativo para la empresa, ¿no? Y bien, y eso es por nuestra presentación el día de hoy, solamente recordarles que ahora, en diciembre de marzo, inicia nuestro programa de inversiones, en el cual, bueno, compartimos el tipo de información respecto a análisis financiero, introducción al mercado de capitales, y también valorizar la empresa, ¿no? Para que puedan ustedes estar o interiorizar esa información, y bueno, también poder usarla de manera personal, ¿no? Para ustedes mismos, armar sus tesis de inversión. Así que seguramente estaremos enviando la información mediante, mediante correo. Bien, acá me he dejado solamente una pregunta, por el lado de Cero Seripipa. Bueno, en el caso de, de, de las acereras, pues, creo que ya los comentamos en su momento con SIDER, se va a ver normalización por el lado del beneficio, sobre todo por el aumento de costos, ¿no? Recordar que estas empresas no están integradas verticalmente, es decir, dependen de un tercero por la materia prima. Y eso va a ser muy perjudicial en este año, y se está viendo, porque bueno, van a tener que importar chatarra de Estados Unidos, de otros países, los fiestas están disparados, y la chatarra también, ni hablar, está aumentando muchísimo en el mundo, el precio, así que eso va a ser, va a generar una gran presión en costos para las compañías, este tipo de compañías, ¿eh? Así que bueno, veremos, nosotros creemos de que esto va a afectar directamente a los márgenes operativos. León, están preguntando por Alicor, bueno, yo creo que Alicor, bueno, está directamente impactado por el aumento de las commodities agrícolas, ¿no? Trigo, maíz, no, perdón, trigo, soja. Así que, el primer trimestre de este año de Alicor, creemos que va a ser terrible, van a ser números malísimos, y bueno, el mercado ya descontó eso, no, bueno, probablemente creería que todavía no, así que nosotros al menos creemos que Alicor va a tener una primera mitad de año muy mala, por factores externos, obviamente, pero al final eso se va a dar reflejado a su beneficio contable y operativo, ¿no? Luego están comentando por el lado de materias primas, los metales, bueno, los metales están subiendo, los metales base, ¿por qué? Porque, bueno, hay cierta restricción de oferta, Rusia también es un importante productor de cobre, así que con esa oferta fuera del mercado, pues genera aumento en precio, ¿no? Pero claro, hay que tener cuidado, nosotros también estamos al tanto de ello, de que un rally tan vertical, pues puede empezar a generar restricción de demanda, ¿no? Porque, bueno, un cobre a 10 dólares por libra, pues casi que sería impagables, ¿no? Y eso seguramente nos llevaría a una restricción a nivel global, así que hay que tener cuidado con ello, y bueno, creemos de que ya hay muy pocas opciones en minería porque todo ha tenido un rally bastante vertical. En minería, al menos en metales base, en preciosos, ¿no? Oro, oro principalmente, todavía podría haber quizás alguna oportunidad interesante, ¿no? Pero en base, metales base, al menos en mineras peruanas, creemos que la gran mayoría todos están bastante caras, descontando precios altísimos en los próximos años, ¿no? Nosotros siempre les hemos dicho, nunca olvidar que las materias primas son cíclicas, ¿no? Y luego, finalmente, están comentando de Buenaventura, bueno, ya la comentamos antes, ¿no? No hay ninguna noticia nueva, salvo de lo que se adelantó, el tema del préstamo, el pago del préstamo sindicado, nos ha ido bien ahí, a nosotros que estábamos invertidos, pero bueno, como nos hemos comentado también, Buenaventura siempre ha tenido problemas en el nivel operativo, así que hay que tener cuidado con ello a mediano plazo. Antes estaba baratísima, ahora probablemente ya no, luego el rally que he tenido, así que es un tema personal de cada uno, pues, hasta qué, hasta qué punto la puede seguir, puede seguir viendo espacio de revalorización. Nosotros ya la presentamos y bueno, y para los que quieran tener un análisis más detallado también, por cierto, los 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 invito, los invitamos a nuestro próximo seminario, ¿no? De inversión, en el cual compartimos las tesis de inversión de manera detallada, que se estará realizando a inicios de abril, ¿no? El último fue a fines de diciembre, donde justamente comentamos Buenaventura, ¿no? Cuando estaba, creo, en seis dólares noventa o siete, por ahí, ahí la comentamos, y ahora, bueno, nuestro próximo seminario será más o menos en abril, y ahí compartiremos nuestra opinión más detallada sobre ese activo y alguno otro que podamos ver atractivo en la coyuntura actual. Así que, bueno, ese es todo por nuestra presentación de hoy, muchas gracias por su, por su atención, y nos estamos viendo en un próximo webinar. Muchas gracias y que tengan un fin de semana. Hasta la próxima.